Entonces, perdón que se me sale a veces el coso este, porque tengo unos videos que los voy a subir después, por la tarjeta, he subido muchos videos y quiero que me rinda un poco la tarjeta. Entonces digo, por correspondencia, vos te tenés que orientar en el laberinto externo y más o menos ir viendo, hacer un análisis de donde vos estás acá, que vos te hagas un testeo a vos mismo. Las cosas no son mágicas, ni las vas a lograr de un día para el otro, pero tampoco no es todo para mañana, porque vos siempre con la mente racional haces todo para el futuro, para el futuro, para el futuro. Lo importante es lo que vos vas logrando día a día, día a día, y que vos no te desmotives, y que vos día a día vayas acordándote del laberinto, no te olvides de que vos estás en el laberinto mental para evitar tu liberación. Entonces, te decía, si vos estás acá, te favocita esto, y si vos estás acá, te va a favocitar otra cosa, pero te va a favocitar menos porque estás más cerca de acá. Son suposiciones, ¿no? Como para explicarlo de una forma. Pero si te domina menos, dominás más el plano mental. Acá, acá tenés más dominio en el plano mental, y tenés más dominio en el plano emocional. Acá, y acá tenés otro, acá tenés dominio o no tenés dominio, y acá no tenés ningún dominio, de nada, ni en el mental, ni en el emocional, ni en el físico. Entonces, después, cuando vos empezás a hacer las runas, cuando vos empezás a dominar tu convicción, ahí vas bien, ahí vas bien, pero tenés que tener cuidado con el tema de la convicción, porque el laberinto es maya, es ilusión, es ilusorio. Entonces, lo primero que tenés que hacer, por eso hablamos de defabocitarte y desapegarte de eso que te tiene favocitado, que sea de afuera de la matrix. Cuando lo que vos hacés es todo por lo externo, vos mejorás por algo externo, vos mejorás por un premio, vos mejorás por esto, por lo otro, pero vamos a decir por un premio de la matriz, no un premio espiritual, digamos. Que sería llegar a tu sí mismo. Vos no hacés las cosas por la línea de tiempo de la matriz, o esto, o lo otro. No, las hacés para dominar el selbst, para llegar al selbst, para conquistar el bril, el campo de infinitas posibilidades que vos tenés, cuanto más te arrimás para acá. Por eso lo hacés. No lo hacés por el karma, ni por la línea de tiempo, ni por el arquetipo externo de afuera. Quiero mejorar para caerle bien a este o a aquel. No, lo hacés porque es lo que tenés que hacer. No lo hacés por algo externo, no estás movido por algo externo. Entonces ahí estás en otro lado, en el laberinto, imagínate, estás acá. Algo así. Y acá puse una frase que la quiero decir. Tu peor enemigo siempre será tu mente, no solo porque es quien conoce tus debilidades, sino porque es quien las crea. Vamos a decir que vos, a la realidad de afuera, al laberinto externo, vos le proyectás, cuando vos estás en un punto acá del laberinto, imagínate que estás medio por acá o por acá, vos todavía le seguís proyectando tus miedos internos, tus imágenes mentales internas, las proyectás para acá afuera. Y eso es lo que vos llamás que te produce el miedo, porque vos estás proyectando para afuera algo que vos no querés. O sea, no lo estás proyectando vos, hay algo adentro tuyo que lo está proyectando. Si fueras vos mismo, vos mismo no vas a hacer algo en contra tuyo. Cuando vos proyectás, ahí se produce el miedo, la parálisis por inacción, la inacción esa, por pensar demasiado esto, lo otro, y estás fagocitado por los miedos, por esas impresiones mentales o emocionales, que vos las pones acá afuera. Y tenés esta y ponés esta otra, pero hay una que te tiene fagocitado, que vos la insertás en tu plano mental, la insertás ahí, está insertada ahí, hay algo insertado ahí, equivocado, digamos. Porque si vos tenés feo, vos insertás una imagen linda, con flores, con lo que vos quieras. Algo así. Entonces, y por eso vos no tenés control de la realidad, estás acá. Y lo que vos querés también corresponde con el lugar donde vos estás acá, en el laberinto. En el lugar del laberinto, que sea que estés. Lo que vos querés es directamente proporcional con el lugar donde vos estás en el laberinto. Lo que vos querés lograr en el mundo físico, lo que vos querés lograr afuera. Cuando en realidad vos tenés que centrarte para adentro, la salida es para adentro. Y también tenés la realidad de afuera, tenés las dos. Pero es importante que la realidad de afuera, que los arquetipos de afuera, sean los que sean, no te fagociten. Porque el arquetipo, la mayoría de los arquetipos que vos tenés afuera, no tienen nada adentro. No tienen realidad. Son imágenes mentales que vos las estás proyectando para afuera. Todo lo que vos ves afuera. La mayoría no tiene realidad. Si acá en esta matriz, la mayoría de las cosas no tienen realidad. No tienen una consistencia. Sos vos el que se la das con la atención. En esto o en lo otro. Con la atención a esa imagen, a ese sentimiento, a ese... A eso. A eso que es lo que te tiene fagocitado. Que puse... Entonces vos, cuando vos estás más orientado a algo que yo pienso, vos le quitás... En el plano de significación le quitás esa importancia, así que vos le das a todo. Y lo ves de otro modo. Te das cuenta que es toda una creación mental. La matriz. Entonces ya no tenés miedo. Porque el espíritu no tiene miedo. Entonces ahí recién despertás a una vida nueva. Por eso se dice, cuando vos estás en el espíritu, vos despertás a una vida nueva. Vos podés tener la misma realidad afuera, esto o lo otro, que la esté proyectando el de miurgo o el que sea. Pero vos no la vivís igual. Porque lo que vos vivís es como una especie de... Emocional. Es algo emocional lo que vivís. Por eso yo digo que la matriz es emocional. Es mental, sí. De fiesta. Es mental. Vos tenés que cambiar las creencias. Tenés que cambiar las creencias. Tenés que cambiar los sentimientos negativos. Pero los que te manejan son los sentimientos. A que me digan que el hombre es un ser racional y que lo maneja la racionalidad y esto y lo otro. No, la mayoría de las cosas que hacés no son racionales. Ni siquiera son racionales. Vos decís que son racionales. Pero vos estás favocitado por un sentimiento. Y ese sentimiento te lleva a una forma de pensar. La mayoría de la gente. La mayoría de la gente, para mí, la matriz es emocional. A mí que me digan que es mental, sí, sí, es mental. Yo he hecho que va a leones. Y las leyes herméticas dicen que es mental. Y yo te digo que sí, que dale de fiesta. Capaz que sí, que el origen de eso es mental. Pero yo, para mí, tu atmósfera mental está creada por tus emociones. Si vos no cambiás. Por eso te dicen el Bill Goddard y este y el otro. Que vos tenés que sentir que lo que vos querés ya es. Ya pasó ayer. Ya pasó ayer eso. Todo lo que vos querés. Entonces ahí vos te mantenés en ese estado en el que vos controlás tus emociones. El corazón, pongo para las emociones. O sea, no es un me siento bien porque soy un paloma. No, te sentís bien. Entonces estás controlando ese plano emocional y ese plano mental. Ese dominio sobre la matrix. Y eso lo haces con la voluntad. Y esa misma voluntad te va a llevar acá, al brill también. Eso es lo que yo pienso en mi ignorancia. ¿Qué puse acá? El arquetipo humano se destruye o cambia de forma con la música basura, por ejemplo. Si escuchás mucho, puede ser. La personalidad se pierde y se obstaculiza la individuación para la salida. Por eso ellos cambiaron el tema de eso del sonido y todo eso. Es importantísimo lo del sonido, acá en la matrix. El sonido, las palabras. Es importantísimo. La comida, la cultura, la cultura es la que vos elegís consumir. Es la música que vos elegís consumir. Es los libros que vos decidís leer. Es la gente con la que vos decidís juntarte. Por eso te dicen que si vos querés cambiar tu vida, tenés que mirar bien el entorno que vos tenés. Bueno, esto es del secreto del éxito. Ustedes dicen que no. Que si vos querés tener éxito, no te podés juntar con alguien que es pobre. Y que esto y que lo otro. Para mí son choteras. Pero bueno, nada. O alguien que es de clase media. Si vos querés ser rico, tenés que ir y mezclarte con los ricos ahí. Y esto y lo otro. Cuando en realidad es importante que vos tengas un mentor. Me parece que sí que es importante que vos tengas un mentor. Pero todo está dentro tuyo. Vos no vas a imitar a otro. Si vos no querés. Pero es verdad que el entorno te condiciona. O sea, la gente del entorno. Hay gente que se deprime. Vamos a decir esto y lo otro. Porque está rodeado de idiotas. Está rodeado de idiotas. Y por eso se deprime. También. Pero no te tenés que deprimir vos. O sea, que el arquetipo externo. Que lo que vos tengas afuera. No controle tu mundo interno. Que tu mundo interno lo controles vos. Por medio de la voluntad. Y es eso, nada más. Que vos dirijas tus emociones. Que vos dirijas tu mente con tus pensamientos propios. Y ahí vas cambiando las creencias que vos tenés. También. Tenés que cambiarlas a las creencias. Lo que te dicen que tenemos que desprogramarnos. Y para cambiar las creencias vos tenés que cambiar tu modo de actuar. Porque a tu mente subconsciente vos no la engañás. Vos estás tratando de cambiar las creencias acá. Esto de acá afuera demora un poco más en cambiarse. Pero vos primero empezás con esto de acá. Y al tiempito vos tenés que cambiar esto de acá. Al tiempito, al tiempito. Si no, esta creencia vieja va a ser fuerza para permanecer ahí. Y hacerte mantener en tu zona de confort. Y que vos afuera sigas igual. Pero es para defenderte, entre comillas. Porque vos estás fagocitado. Por ese arquetipo externo. Que ese arquetipo externo corresponde con una creencia interna que vos tenés. Todo corresponde con una creencia subconsciente que le dicen. Entonces, el inconsciente, el subconsciente. Y el consciente tienen que pensar lo mismo. Como te decía ayer. Si vos pensás que querés una cosa. Ah, quiero despertar. Quiero liberarme. Quiero esto y quiero lo otro. Pero en la mente subconsciente decís. Estás al lado acá. Y esto y lo otro. Y en la matriz estás al lado. Entonces vos acá estás emitiendo otra cosa. Entonces estás emitiendo otra cosa. Y acá haces otra cosa. Hacés esto. Hacés otra cosa. No hay correspondencia entre los tres. Y si no hay correspondencia entre lo que vos pensás. Sentís. Y actuás. No te salen las cosas. Por eso no te salen las cosas. Y vos estás bloqueado. Tiene que haber correspondencia. O sea, los tres tienen que ser iguales. Este renglón con este renglón con este. O si es esto, tiene que ser esto, esto y esto. Tienen que ser igual. Por eso es importante. Y te hablan de la ley de correspondencia. Para que haya una coherencia. Y ahí, cambiando la creencia, cambias la imagen mental. Y cambias los sentimientos. Lo que yo quiero ya pasó. ¿Cuándo? Ayer. Eso es lo que vos tenés que hacer. Y es lo que te decía Neville Goddard. Y esto y lo otro. Y vos no dependés de la Matrix. Aunque la Matrix siga metiendo la cuchara. No importa. Pero es todo para afirmar acá tu confianza en vos mismo. Por eso tenés que persistir y perseverar. Y lo logra el que persiste y persevera. Y persiste y persevera. Y persiste y persevera. No el más inteligente, ni el más rico, ni el más guapo, ni el más así, ni el más asá. Porque vos no lo haces para ser más rico, o más guapo, o más así, o más asá. Para algo de afuera. Lo haces para esto de adentro, por tu despertar. Como decir, bueno, yo hago ejercicio, por ejemplo. Pero podría hacer ejercicio para verme más así, más asá, más lindita. Esto y lo otro. Y que los muchachos digan, mira Natalia. Qué fuerte tiene las piernas. No, no. De fiesta. Después eso, de fiesta. Me chupan huevo. Pero lo importante es esto. Para conquistar mi voluntad. Esto y lo otro. Para lo que yo quiero lograr. ¿Para qué lo haces a eso? El para qué lo haces, dice en qué lugar del laberinto vos estás. El para qué haces las cosas. El karma, vamos a decir, te hace que vos hagas todo por el afuera. Todo por el arquetipo de afuera, por mejorar, por la entelequia que vos tenés que mejorar. Pero este es otro tipo de mejoramiento. Es más difícil. Porque es difícil conquistarte a vos mismo. Es difícil confiar en vos mismo. Es algo que tenés que hacerlo todos los días. Y perseverar, y perseverar, y perseverar. Bueno, es difícil, sí. Ya sabemos que es difícil. Y tenés que decir que es difícil. Decía, es fácil, después mañana no te sale. Te sentís como el ojete. No, decíte la verdad. Entonces es difícil. Pero cuando vos lo vas transitando, se va haciendo más fácil. En la medida que vos lo vas transitando. Día a día. No es para mañana. Día a día. No lo vas a lograr todo hoy. Bueno, pero no importa. Como te digo, lleva un tiempo esto. Y esto después se va transformando en otra cosa. Y ahí, como te digo, corresponde lo que vos hacés con lo que vos decís. Entonces tu mente subconsciente está alineada y te responde. Y manifestás afuera y esto y lo otro. Porque estás haciendo afuera. Si vos no haces afuera la torta y pensás en la torta, no la vas a manifestar en la 3D pensando solamente. Tenés que ir a arrimar los huevos, la harina, el aceite, hacer todo eso, prender el horno, meterla dentro del horno y después que la sacaste, te sale la torta. Mientras tanto tenés algo ahí deforme, con forma de torta, esto y lo otro. Pero todavía no tiene el gusto a torta, ni esto ni lo otro. Mis dibujitos del laberinto. Esas son cosas que yo pienso y digo, bueno, la voy a dibujar en un dibujo. Y que vos te hagas un autoanálisis concreto y verdadero. Que si vos no estás teniendo esta coherencia, ni sueñes con la liberación. Ni sueñes con la liberación. ¿Cómo te vas a liberar así? Es como decir, quiero ir para Montevideo y arranco para allá, para el norte. No voy a llegar a Montevideo. No te mientas a vos mismo. Y eso tiene correspondencia con lo que dice Miguel Serrano de las etapas, de la Rubedo, esta a la otra. Cuando estás en esto así, que esto no coincide, y estás en la noche oscura del alma todavía. Cuando vos vas logrando las cosas, está, bueno, al punto final de esto, llega una etapa de purificación en la que vos lográs esto. En la que vos lográs que esto y esto coincida. Es por tu eternidad que vos lo haces a todo. No es ni siquiera por la matriz, como te dije. Es por tu yo. Para liberar al yo esclavo. Que se cree libre. ¿Entendés? 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 ¿Entendés?